...estimos con esto. Al final no vi el score de la partiente. Vamos al lugar más conflictivo de la vida. No logro de equipo. Apoya. No me vio. Ah, está ahí el gilipollas. ¿Qué tipo es? ¿Qué hace? Un blanco por aquí. ¿Era un enemigo? Me confié, pensé que era un combo. Sí. Van a seguir viniendo, obviamente. ¿Eh? ¿Dónde? No. 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 ¿No me viene ese por atrás? Yo creo que lo mato. Ah, nos mató. Claro, se sacó un 2x1, tal vez. ¿Cómo así? Eso no debería pasar. ¿Qué control? Hasta ahí. Triple. Lateral. Con irme. Con irme. Te vi por el radar. Un maquinazo. Un maquinazo. Un maquinazo. Solicito reconocimiento ya. Recibido. UAB en línea y sobre la zona. ¿Qué estoy pegando tantos headshots? Un maquinazo. ¡Adiós! Eh, cuatro Y son Pues, no va a haber nadie, eh No veo, no veo. Hay una barra por atrás. Últimamente uso mucho lo de pegarme a la pared. Es clave, ¿ves? Si vas con un subfusil, por ejemplo, por ejemplo, de... Pura gilada a lo tuyo. ¡No lo vi! ¡Ay, eso que estoy mirando para adelante! ¡No, ojo con la...! ¡Claro! ¡Arriba! Digo, ah, tengo enemigo adelante, pero... ¡Para! ¡UAB hostil en el área! ¡Qué bien! ¡Uy, qué robado, Blippi! ¡Qué hombre! ¡Ah, yo siempre tuve estar involucrado en misiles! O me pegan solo a mí, o me pegan con alguien, pero yo siempre lo voy a recibir. ¡Dobl! ¡Qué cargadores! ¡Va a granada aturdidora! ¡Qué rica! ¡Tengo que tirarlo, mate! ¡Desplegando radar portátil! ¡Están 않은 asentos! ¡Mina de racimo aliada plantada! ¿Por qué dejé de abundar? Se me salió el clic derecho. He llegado a matar con la granada turbio ahora eso. Pocas veces se hace. Tiene que estar a muy poca vida. Y esto es otro. Baja final pone cuando literalmente me hago una cuadra épica. Mirá, 81-14. No, no. Ahí volé. Esa es una de mis mejores partidas totalmente.